Y que tal, aquí estamos en directito, vamos a empezar con un juego nuevo, para mi, Chernobylite, Chernobylite, no se como se dice la verdad, emm, sonidencia, horror, no se, vamos a jugarlo, iremos viendo a ver que tal, emm, se presenta, y si, esta mas, esta guapo no, que esa es otra, pero, nueva partida, vale, dificultad de supervivencia media, a ver, la dificultad de la supervivencia afecta a la cantidad de recursos que puedes encontrar en los distintos niveles, cuanto mayor sea, más costará ampliar la base y fabricar nuevos objetos, ampliar la base, ojo, cuidado, eh, dificultad de combate, medio también, vale, esto se entiende, la dificultad de combate afectará a la numeros de resistencia, cuanto mayor sea, eh, más formidables serán los rivales que te encuentres, vale, dificultad de la gestión, la dificultad de la gestión afecta a la probabilidad de éxito de las misiones de compañeros y al impacto que tiene la base sobre tu salud y tu moral, y su moral, cuanto mayor sea, más complicado será mantener con vida a los compañeros, vale, está complicada la cosa, eh, antes de nada, vamos a mirar que estén las opciones de subtítulos en español, vale, he puesto el idioma en ruso, porque es el original, y me parece a mí que le va a dar el toque, vale, pues nada, suficiente de momento, digo yo, ponemos todo en normal, retratos de personaje, en los momentos importantes, venga, y no sé si dejarlo en mostrar siempre, bueno, momentos importantes, va, de momento empezaremos a jugar en lo normal, si veo que se hace muy pesado, eh, el dificultad de que se acerse, que se acerse, por ejemplo, no me ha dado tiempo de leer casi nada va súper rápido a ver y aguanta el pc no hay que bajarle gráficos ¿Qué? ¿Es verdad? Cuando tenga el control, haré un momento pausa para bajar un poquito gráficos. ¡Eh! La mujer. Estaba ahí hace un momento. ¿Qué pasa? O sea, lo tengo muy alto, tío. No puedo... ...hacer directo. A ver, vamos a probar. En alto. ¿Tania? Tania, прекracia este chute. Sigue siendo demasiado, ¿eh? Ay, lo malo de hacerlo todo desde un ordenador. Ah, a ver ahora. Ahí. Me parece una pesadilla esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes que te vayas? ¿Tienes que te vayas? ¿Tienes que te vayas? ¿Vayas? ¿Tienes que te vayas? ¡Ah! ¡El caracol! ¿Cómo que hay que tirar hacia delante? ¡Ah! Estoy jugando con teclado de ratón y a veremos si luego... Si es cómodo jugar con el mando. ¡Ya que está cayendo! ¡Oh, no! Un Karashnikov. Así de buenas abriveras. ¡Ah! 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 pero de esquivar es complicado y va tira que es esto vale porque me parece que me parece muy conocido fabricar podemos fabricar generador de portales 4 y estas electrónicas recoger se ve muy guapo el juego me faltan piezas electrónicas estoy como encerrado por ahí propiedad de fútbol no sé qué vamos a hacer un portal un generador de portales o algo así cómo pasa el tiempo encerrado y y y y y y y y ¿Qué pasa? Si nos vamos a hacer? Entonces, vamos a entender por qué. Por eso nos vamos a pagar. ¿Sabes? Bueno, tu verdad. ¿A tu verdad crees que tienen que testar su recrutivación de algo? Por ejemplo, no hay ningún problema. Pero que hay algo que se pasa. Tengo que decirte. Tengo mucho dinero para esta gran parte. Bueno, con la compañía de la compañía, vamos a ver. Hay un desbord que el Vagner no llevó. ¡Parece! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los chicos que jueguen! ¡Suscríbete, Antón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para nuestro profesor de esta... ...con esta... ...de la compañía de... ...como se llama, Igar. ¡Igar! en una velita ¿qué eres? estoy armado no soy nadie 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 pero tú es como la noche la operación en Siria ¿te recuerdas, Oliver? no soy nadie no soy nadie no soy nadie no soy nadie El Cierro de la Tierra. Es un descanso en tierra, Anton. Ooooh, como me llené. ¿Y tú? Como te lo haré con radiación? De acuerdo, ya no se ha pasado, ¿no? Es escucha, no te pierdas en la cabeza. Nosotros necesitamos hacer un trabajo y salir de aquí. Respecamos en esto. Igor, si empezó a hacer de la ropa, no se acercie. Nosotros nos vamos a hablar con todo, ¿no? No es un héroe. ¿También? La interacción y todo, madre mía. ¿La habéis dejado solo? Fíjate la brújula. No parece que aquí haya radiación. Ojo, buenísima. Uy, por ahí. Déjame la brújula, Sergio. Sigilo, no, tío. Vamos a que me ven. Arbustos. Ya tira. O lo tuyo, que voy por aquí. Oh. Vale, puedo. Puedo pasar. Sigilo Power. ¿Tanto rollo? No acabo en el mismo sitio. Lo ha pasado aquí. Mide la radiación. Vale, lo tenemos ahí en el 1. Ahora el inventario y equipate. Mira, lo tenía equipado, ¿no? Tres, seis. Sí. Tres, seis. No es genial, pero no es horrible. Nosotros estamos en seguridad. Estamos en seguridad. En la próxima. Dos horas. Todos estamos en seguridad. Mira, qué negativo todo. No me importa. Así que me vaya. ¡No, Oliver! Estas son mis armas, ¿sabes? Llevar un contador Geiger de estos ¡Ojo! Y aquí está subiendo la cosa, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hum! 12 8 Pero eso lo puedo dar cada cierto tiempo Ah, vale, se está recargando Vale, ya lo veo Una barra verde Tenía mis reservas con este juego Pero puede estar muy guapo, ¿eh? Pocasатели плохие Sлишком высокий уровень Нужно выбираться отсюда Мы не можем его оставить, боже мой Выпустите меня отсюда Выпустите Александр Борисович Кто-то должен открыть вентили Вручную Кому-то придется пойти внутрь ¿De qué es así? En la noche. No, no, no. No, 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 no. A dormir. Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу, если кнопка АЗ5 еще работает. Игорь, не надо. Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Не удаводием. Не удаводием. Но, чтобы быть честным, не удаводием. Не удаводием. Мы будем как один лошад. Вы это слышали? Голоса. Это вообще не тот вопрос, который сейчас в тему, Игорь. Ты как? В норме? Не делай этого любимой. Черт. Черт, черт. por si acaso haremos caso a las voces qué mal rollo da esto tío y 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 no me llega eso que es vale un momento de curación hecho número de equipo número de equipo vale que me dice que vuelva a la hoguera que más tengo que hacer no sé qué más tengo que hacer y 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 borras he hecho y y y y vale esto una mesa pero está como medio hacer no entiendo y y y y y y y más fáciles de acabar con nosotros, si lo que no, no nos falta. Nosotros casi no hay equipos y para todo. Nos necesitamos información, equipos, equipos y, lo más importante, nos necesitamos un plan de mierda. No hay plan. Ok, Oliver, hazlo de ti mismo. ¡Gracias por ver! 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 No lo sé Comida por equipo Equipo por comida Aquí hay un filtro de máscara Ojo, cuidado, eh Una ración de alimentos No voy a comprar nada porque no quiero tomar Bueno, no sé si me hace falta, mejor dicho Vale, ¿me puedo quemar? No, qué falso Vale, vagabundo visto Ahora para allá Aquí podemos entrar Muy bonito todo A ver, hay cositas sueltas No, 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 no No, 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 no Dice que aquí hay algo Digno de ver Ya me dirás tú Aquí yo solo veo un árbol Quizás está debajo Efectivamente Esa muñeca da bastante mal rollo Quita muñeca Ah, encima se le han apagado los ojos Espectacular Mapa, mapa Hazte quieto Ahí tengo que ir Tintintintim De momento no hay enemigos Este me alegra ¡Suscríbete al canal! ojo no una acá Tengo otro de estos Munición de subfusil, munición de revólver ¿Hay alguna opción? De organizarme, creo que no Oliver también sube de nivel Bueno, saberlo Siguiente punto al que ir es por aquí Vale, efectivamente Espartaco 1970 Está bien Ojo, hay uno vivo Ya estamos Vale, hombre Acabo de perder cosas Visto Ahora tenemos que ir Medicinas, vale Antes de ir a por las medicinas Llevo en la misión principal Seguiremos todo este camino Pero quiero que venga un enemigo No está bien No está bien No puedo pasar No puedo pasar Hay cosas allí Y no sé cómo acceder Vale Vamos a salir No Oye, macho He reventado la radiación en un momento Entiendo Entiendo que soy el soldado enemigo ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Perdón un momento, quieto, no tío, a la vuelta se han cruzado ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Quería hacerlo en ritmo, pero no ha funcionado. No podemos coger sus armas, pero podemos coger... ...su munición. ¡Suscríbete! 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 Ya me pasa el juego. Un poquito de ganzúas. No hay nada. Todo ahí bajo llave. Buen armario. ¿Y ya está? Me largo de aquí. Y cojo eso y se acaba la misión. Porque no quiero acabarla. Vale. Cuando hayas terminado de abrir el inventario, usa generador de portales. Vale. Pero primero vamos a explorar. Manía. Que quiero mover el mapa, no poner un marcador. Quiero ir ahí. Ahí abajo parece que hay cosas guapas. Atento los soldados. ¿Te podéis mirar para el otro lado? Ahí estamos. ¡Oh, qué bestia! Matar me produce algo extraño. Me parece que no le gusta mucho eso. Vale. ¡Chau! ! ¡Chau! ¡Chau! Hay que estar siempre las cosas a través de las paredes Boris no seas traidor Justo me he pegado No esperaba para nada Ganzúas de las narices Vámonos Tendríamos que tirar hacia aquí Lo de las muñecas es un detalle bastante tétrico Vámonos ¿Y esto? ¿Quién sería la fantástica idea de ir poniendo muñecas por todos lados? Me queda con su prima A ver, flipado Aparece Ya estaría Misión completada Hemos visto todos los puntos Y volvemos a casa Víctor Esta estrategia En realidad funciona Y ahora Víctor 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 A ver, cada día los compañeros presentarán informes sobre las misiones que les han encomendado. Sabrá si la misión ha salido bien y ya han logrado los objetivos que consigan se añadirán a tu inventario automáticamente. Cuando quieras continuar, pulsa F. Sano, estable, elijo de munición, ojo de Moscú. Vale. Las raciones de alimento se asignan una vez al día y afectan a la salud y a la moral de Igor y de sus compañeros de forma significativa. Para asignar raciones selecciona un personaje y elija la cantidad de comida que quieres repartir. También puedes hacer clic en el correo correspondiente. ¿Se lo debe comer normal? Se quedará normal. Teóricamente están bien, así que ración normal para ti. Y ración normal para ti. Aceptar, supongo. Vale, a comer todos. La mesa, tengo que hacer algo con ella. A ver, B. Tengo una mesa de trabajo, pero no sirve para nada. Herramienta más cerca de carpintería para cortar madera y atornillar objetos. Vale, sí. Mesa de trabajo. ¿Qué? Hay muchas cosas, no lo entiendo. A ver, un momento. ¿Esto qué es? B. Feza de trabajo. Propiedad 1. Entiendo, eh. Ahora. Mejorar la base. Inventario de Igor. Y comodidad para los compañeros Necesitamos lugares para dormir Importante Iluminación, electrónica Paredes, decoración Lo más importante es dormir ¿Qué opciones tengo para dormir? Vale, lo veo Tengo que repartir Las cosas, supongo A ver cómo de grande es esto Joder, vaya mierda de catre, tío Saco de dormir, spa Y cama cómoda Me gustan todos ellos Exactamente D�as vacunas Joder, como tal Tenemos Hasta la mañana Solo Tengo que desplazación Comprimir El pastel no puedo construir ahí Ya está Un par de camas Quizá he hecho demasiadas ¿Qué más podemos hacer? Herramienta de construcción Tengo una mesa de trabajo Vale ¿Qué más podemos hacer? Herramienta de fabricación De estas tengo que tener Lo que nada Mesas estas no sé para qué sirven Pero bueno Ah Ya estoy Un fabricador por aquí ¿Esto qué es? Un laboratorio Máquina de doblar Esto lo iremos haciendo Conforme lo vayamos Necesitando mejor ¿No? Aquí vamos a hacer Comida Varias Tres tipos de comida Esta mesa No sé La he puesto ahí Pero si no se sabe Para qué sirve Y aquí podemos hacer ¿Qué? Botiquines Medicina antirradiación Alcohol Hay que ir para por más recursos Esto está Muy cutre Y muy muerto Herramienta de construcción Esa es esta ¿No? Vale Pero me queda muy claro Esto es un poco Un rollo Un generador Voy a meterlo por aquí Para un futuro De momento tenemos energía Que no tengo luz No tengo luz En El que me escamas Esta maldita Mesa B Comida para los compañeros Iluminación Una tele No puedo hacer nada De esto Vale Ahora de misiones Es que necesitamos recursos A punta pala Igor Pistolet Que te he dado He estado He estado He estado He estado Y ya Hacer un instrumento Para calibración Y lo mejor Ah Buena idea Buena idea Yo lo haré Cuando sea Puede Y Y Y Y Y Y Y Tu revólver no me ayudaría a cambiar el instrumento para que... ¿Puedo cambiar, Oliver? Claro, como dirás. No es que nada, pero tienes una bonita arma, ¿eh? De nada. El que me ha dicho que tengo que construir es que... Inventario de Igor, cajones, armería. No, armería no he hecho. Bueno, espérate. Dentro de armería hay 800 cosas. Quensa hidráulica. Tornillo eléctrico. Ahí queda por recursos. Necesitamos 5 miembros, 5 herramientas y 4 investigaciones realizadas. Ojo, hay como misiones principales. Vale, hemos hecho la primera misión y hemos trabajado un poquito en la base. Cien. Gracias.